Noticias Canal I Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra emisión estelar. Somos Noticias Canal I, transmitimos en vivo desde Caracas, Venezuela. Son las 19 horas, hoy es 19 de enero de 2017. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta emisión estelar. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Seir, por supuesto. Bueno, acompañados también en el lenguaje de señas de Daniel Mora. Y por supuesto ya todo nuestro equipo listo y preparado para llevarles la mejor información durante la siguiente hora. Así que conozcamos cuáles son los titulares del día de hoy. Titulares El pueblo de Venezuela el próximo 23 de enero. La fecha célebre de la democracia venezolana. Donde con la calle, con la protesta contemplada en esta constitución. Para convocar a todo el pueblo de Venezuela, a todos los patriotas, a que vayamos a registrarnos a partir de mañana, viernes 20 de enero, en todas las plazas Bolívar y obtener nuestro carnet de la patria. Un carnet de la patria que nos servirá para tener un mejor acceso de manera más directa. Este 23 de enero vamos a marchar los estudiantes. Desde el Parque del Este, en la ciudad de Caracas, Avenida Francisco de Miranda, a las 9 de la mañana, hasta el Consejo Nacional Electoral. Y en el mundo, las reacciones no se hicieron esperar tras el anuncio del inicio de las negociaciones por la paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Los People's Choice Awards estuvieron de sorpresa. Ellen DeGeneres rompe el récord al ser la más galardonada de la ceremonia. Noticias, Canal I. Comenzamos con las informaciones. Monseñor Claudio María Selly, representante del Vaticano en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la mesa de la Unidad Democrática, no visitará Venezuela en los próximos días como se tenía previsto. Más información en el siguiente reporte. Veamos. Este jueves se conoció la renuncia del delegado que asignó la Iglesia Católica para participar en los próximos encuentros que se estiman que tengan representantes del gobierno venezolano y de la primera coalición opositora. Estimado señor Torrealba, deseo informarle que su excelencia Monseñor Claudio María Selly, delegado del Papa para la mesa del diálogo en Venezuela, ha renunciado a su visita a Venezuela para los próximos días. La vacante del representante de la Santa Sede la tomará el nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, quien ya tiene experiencia como acompañante del diálogo en el 2004. Desde Caracas, Venezuela. Rancés, Rosero Beltrán, Noticias, Canal I. Este jueves el Parlamento venezolano aprobó un proyecto sobre la vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos a propósito que las elecciones regionales y municipales están previstas para este año. El diputado por la coalición opositora, Juan Guaidó, inició el debate y señaló que el Consejo Nacional Electoral no tiene excusas para no realizar las elecciones regionales y municipales en el país este año. De igual forma, el diputado Tomás Guanipa reiteró que dichos comicios tenían que realizarse en diciembre del pasado año. No solo el voto, no solamente es el derecho al voto, es el respeto a los poderes públicos como es esta Asamblea Nacional electa precisamente por 14 millones de venezolanos. Es el derecho, el respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la independencia de poderes. Que el pueblo decidió cambiar y que cuando vayamos a votar los vamos a sacar de cada espacio que vayamos a elegir y que vamos a escoger con la unidad una nueva forma de gobernar donde el pueblo sea respetado y donde Venezuela recobre su libertad y su democracia. Durante la sesión de este jueves también se debatió sobre la omisión inconstitucional del Poder Ejecutivo respecto de la ley de bonos para alimentos y medicamentos a pensionados y jubilados. Y resulta que todos los que estamos aquí, si no somos viejos, van para viejos. Y lo que estamos nosotros aprobando aquí o que aprobamos acá el 30 de marzo del año pasado, que ya se va a cumplir un año, fue precisamente para garantizarles calidad de vida, una vida digna a los adultos mayores del país. Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios instaron a todos los venezolanos a participar en la movilización que se llevará a cabo el próximo 23 de enero hacia todas las sedes del Consejo Nacional Electoral. Esto para exigir que dicho ente anuncie el cronograma electoral. Desde Caracas, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canalí. Seguimos con más del tema legislativo y es que los diputados del partido de gobierno exhortaron este jueves a la mayoría de la Asamblea Legislativa Venezolana a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y respetar la Constitución de la República. La diputada Nora Delgado calificó como ilegal la sesión convocada por el Parlamento para este jueves. Todos los actos que se están desarrollando dentro de la Asamblea Nacional son totalmente nulos, ilegales. En nombre del gran polo patriótico instó a los parlamentarios opositores a creer en el diálogo. A la mesa de diálogo, que es la única vía de manera democrática y pacífica donde nosotros podemos resolver los conflictos que hoy existen dentro de nuestra sociedad. A su juicio, todos los actos del Parlamento venezolano carecen actualmente de validez jurídica. Y el Sindicato de Trabajadores del Parlamento venezolano exige pago de sueldos y pasivos laborales. Reiteran que son más de 4.500 empleados que aún no cobran el salario. Vamos a ver el reporte de Patricia Bolívar. Por ello, el presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Juan Requesens, denunció que el ministro Francisco Torrealba amenaza a los trabajadores del poder legislativo que exigen el pago de su salario. Nosotros tenemos junta directiva. Hay una situación laboral que está presentada por culpa del gobierno, porque el gobierno no aprobó la contratación colectiva el año pasado, su discusión. De ser supuestos luchadores sociales, hoy son luchadores del poder que ellos mismos tienen para quedarse con los recursos de los venezolanos. Las y los trabajadores del Congreso destacaron que no, se encuentran en paro y reiteraron que continuarán trabajando para defender la autonomía del poder legislativo. Desde Caracas, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canal I. Y el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, llamó a los estudiantes universitarios que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro a marchar este próximo 23 de enero desde la avenida Francisco de Miranda, acá en Caracas, a la altura de Parque del Este y esto hasta el Consejo Nacional Electoral. Veamos. Todo eso, los venezolanos, los estudiantes y todos los ciudadanos tenemos que avanzar determinadamente para cambiar a este gobierno, reinstitucionalizar a Venezuela, relegitimar al país y sobre todo rescatar nuestra democracia. Hay un presidente que abandonó el cargo y lo decretó la Asamblea Nacional, por lo cual queremos elegir un nuevo presidente. Hay gobernadores que se les venció el periodo constitucional y queremos elegir nuevos gobernadores. A juicio de iglesias, los venezolanos viven en dictadura, culpa del gobierno venezolano de arrebatar las facilidades de estudio para los jóvenes y de esta forma y arrebatar también las formas de progreso en el país. Y este viernes se inicia el proceso de carnetización de la patria, un proceso convocado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, por lo que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela invita a este sector a sumarse a la actividad. Vamos a ver. Para lo que iniciará mañana, una gran jornada de carnetización de la patria que va a llevarnos por todos los rincones del país para justamente apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien reconocemos viene haciendo un enorme esfuerzo en medio de complejas dificultades económicas por garantizar la protección social para nuestro pueblo, particularmente para nuestro pueblo más joven. La dirigente de la juventud del Partido de Gobierno venezolano indicó que aquellas personas mayores de 15 años podrán participar en la jornada de carnetización y que más de 12 mil jóvenes estarán activos durante la jornada que se extenderá hasta el próximo 22 de enero. Momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canal I, pero no se despegue de nuestra pantalla porque al volver, nuevo cono monetario sigue engrosando. Conozca tras esta pausa los detalles del arribo del octavo cargamento de especies monetarias a nuestro país. Noticias Canal I.